Muy buenas tardes a todas y a todos. Es un verdadero placer teneros aquí esta noche para compartir lo que constituye el acto final de la conmemoración del 30 aniversario de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo. Querida alta comisionada del Gobierno para la Agenda 2030, querida Susana Malcorra, querido Marc Malo Brown, representantes de embajadas y organismos internacionales, diputados, diputadas, queridos socios de la cooperación española, queridas amigas y amigos. Es una gran satisfacción para mí darles la bienvenida a este diálogo sobre el futuro de las políticas globales de desarrollo que ha organizado la ECID, como os digo, como cierre y como broche, a las conmemoraciones de su 30 aniversario. En primer lugar, y es un placer, como digo, en primer lugar por la importancia de los temas que vamos a tratar, considerando la magnitud de los retos que habéis venido examinando a lo largo de estos días, las incertidumbres y las oportunidades que caracterizan el nuevo marco que supone la Agenda 2030 y la necesaria adaptación a esos objetivos y a las políticas para alcanzarlos. Pero, en segundo lugar, y muy especialmente por los invitados que tenemos el honor de tener hoy aquí, acompañándonos para reflexionar y dialogar sobre estos desafíos. No necesitan presentación, pero esto es lo que siempre se dice antes de presentar a los invitados y, por lo tanto, voy a presentarlos aunque sea brevemente. Brevemente, nuestros invitados de hoy, que serán moderados por la alta comisionada, son, en primer lugar, Susana Malcorra, que ha contribuido de una manera determinante durante muchos años al fortalecimiento de las relaciones entre España, primero entre España y el sistema de Naciones Unidas, y después entre España y Argentina. Su carrera profesional la ha llevado a distintos pisos de la Secretaría General de Naciones Unidas para terminar en el 38, en el piso, donde ha sido directora, jefa del gabinete del secretario general, pero antes directora ejecutiva del Programa Mundial de Alimentos y secretaria general adjunta para el apoyo a las actividades sobre el terreno, que fue precisamente en el que, si me permite, Susana, este toque personal, donde tuvimos la oportunidad de conocernos y trabajar juntos. Pero luego, además, fue canciller de Argentina, donde pudimos apreciar directamente su voluntad y su eficacia en el fortalecimiento de las relaciones entre España y Argentina, he puesto al que luego, en el 2017, después de dos años, renunciaría por razones personales. También está con nosotros Marc Malo Brown, cuya vida profesional ha estado dedicada, fundamentalmente, la vida pública, a la política y al ámbito de la cooperación internacional para el desarrollo, donde ha sido, dentro del sistema, vicepresidente del Banco Mundial, director del PNUD y vicesecretario general de Naciones Unidas. También una carrera en el piso 38. Por lo tanto, bueno, y después, también, y aquí hay un paralelismo curioso entre Marc Malo y Susana, también fue ministro de Estado durante dos años, responsable de Naciones Unidas, Asia y África. Por lo tanto, los dos, en la cúpula de las Naciones Unidas, los dos ministros de sus respectivos gobiernos, y los dos, sobre todo, con un compromiso con la cooperación al desarrollo y grandes amigos de España. El momento elegido para mantener este diálogo no puede ser más oportuno. Como he recordado ya varias veces, estamos celebrando el 30 aniversario de la creación de la agencia y es una ocasión excepcional para hacer lo que ya hemos ido haciendo, que es repasar el trabajo realizado, ponerlo en valor. Y es una ocasión también para sentar las bases de ese trabajo futuro, que queremos que sea, con una participación ambiciosa y sólida por la cooperación española y por la institución responsable de la ejecución de la política oficial de cooperación al desarrollo, que es la agencia. Una política que esperamos que sitúe definitivamente en el centro de la agenda política nacional y siente las bases para impulsar de manera eficaz la consecución de los ODS en el ámbito global. La implementación del plan de acción de la Agenda 2030, que presentamos en julio en Naciones Unidas en el marco del examen voluntario, nos obliga a acometer objetivos importantes. El primero de ellos, recuperar una política de cooperación internacional para el desarrollo que sea una auténtica política de Estado y asegurarnos de que la cooperación española cuenta con todas las herramientas necesarias para contribuir eficazmente al logro de los ODS. Una política que, por supuesto, ha de centrarse en la erradicación de la pobreza, pero también en la construcción de resiliencia en personas y comunidades, en la reducción de las inequidades, en la defensa y promoción de los derechos humanos, en la promoción de un crecimiento económico inclusivo, la conservación del planeta y la lucha contra el cambio climático. En ese contexto, para nosotros seguirá siendo fundamental el objetivo 5, consagrado a la igualdad de género, que esperamos que sea y siga siendo una apuesta política de primer nivel y una seña de identidad consolidada y que siga consolidándose en la cooperación española. Todo ello, además, nos exigirá la consecución y el fortalecimiento de alianzas estratégicas para el desarrollo sostenible. Necesitamos una nueva mirada. La Agenda 2030, como tantas veces hemos repetido, ha venido para cambiarnos los planteamientos, para cambiarnos la vida, para cambiarnos el punto de vista y necesitamos una nueva mirada. Nadie mejor que nuestros dos invitados para que nos proporcionen elementos para ampliar esa mirada desde la experiencia de la cooperación pre-20-30 y con la vista puesta en ese futuro de un mundo globalizado más justo, más equitativo, más igualitario, más sostenible en el que queremos vivir. Bien, la Secretaría de Estado de Cooperación Internacional para Iberoamérica y el Caribe y la agencia vamos a trabajar para que esto sea así y para que la 2030 impregne de una manera efectiva nuestro trabajo y nuestras acciones y que sea el compromiso político que defina la manera en que España quiere estar en el mundo. Quiero agradecer una vez más a nuestros invitados su presencia con nosotros, a todos los que nos acompañáis también vuestra presencia y sin más preámbulos paso la palabra a la alta comisionada para que inicie la apoderación de la conversación. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, querido secretario de Estado y querida directora ejecutiva de la agencia y todos realmente muy agradecidas de que estéis un rato aquí con nosotros. Yo estando en medio de estos gigantes del multilateralismo, de la cooperación al desarrollo y de la transformación del mundo para que sea un mundo mejor, yo voy a intentar esfumarme debajo de la mesa y solo intervenir en momentos si es necesario para que el diálogo fluya muy bien. Pero es que tienen tantas cosas que decirnos y tanta experiencia que volcar en nosotros que estamos preparándonos para abordar sin ninguna duda todo un proceso de adaptación de la ayuda al desarrollo, al mundo nuevo, a este paradigma nuevo que, como decía el secretario de Estado, es la Agenda 2030. Yo creo que es bueno empezar a mirar al futuro pensando un poquitín en cómo fue el pasado. Y tenemos al padre, si me permites, de los objetivos del milenio, y tenemos, puedo decirlo, a la madre o la persona, la partera de los ODS. Porque yo me acuerdo de Susana, la tarde del 2 de agosto del 2015, que tuvo que bajar a la sala 4ª de Naciones Unidas porque el paquete de ODS estaba, si no al borde del peligro, estaba en una situación compleja. Y eran, pues nada, 4, 5, 6 semanas antes de su formal adopción el 25 de septiembre. Y creo que es un momento que me gustará muchísimo que cuentes y que nuestros compañeros hoy, y nuestros amigos van a disfrutar de su historia porque acabó muy bien. Porque acabó muy bien. Pero empezamos, te parece, por el tiempo con Marc, porque así fluye, ¿no? Marc, ¿cómo nacieron los objetivos del milenio? ¿Y cómo ves que engarzan la Agenda 2030 y el papel que representa ese proceso que tú lideraste actualmente en estos momentos en la formulación de políticas globales para el desarrollo? Bueno, 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 thank you. Y, you know, Cristina, first let me apologize for speaking in English. You know, I have this terrible thing that I actually have never studied Spanish, but kind of learned it in Latin America, and therefore have that Latin America, and in Bolivia. I have the finest Bolivian Spanish accent. You would not want to hear it, let me tell you. But I just think for the sake of clarity, I know I need to stick to English. It was learned too long ago, and as I say, I apologize. The other thing I just want to say is a really warm, happy 30th to the agency, because, you know, I do feel I've watched you since infancy. I don't want to carry on these metaphors about obstetricians and such like that, but from birth onwards. And so, you know, and I've watched the maturing of the agency, the growth of its role, as in a sense mirroring Spain's coming of age as a democratic country. And so, you know, I really, congratulations to all of you for the parts you've played in building up the agency. Turning to Christian's first question, you know, the MDGs were conceived in a very different way. We had in 2000 at the United Nations adopted this extraordinary sort of millennium declaration. It was a high watermark of the post-Cold War cooperation that flourished briefly at the UN. It's, as a declaration, the most soaring, ambitious document probably the organization had produced since the charter itself. It was the only UN document which describes democracy as the preferred method of government the world over. And countries like China reluctantly went along with it, but positioned themselves as pursuing democracy as a long-term objective for their country. So it was extraordinary. And the way it, you know, put human rights in there, the responsibility to protect many other issues, which, you know, got either a first footing on the international agenda or an endorsement that they had previously not had, after it came the codifying of the development part of it into the Millennium Development Goals. And this actually was a very private affair in that it was, you know, a few small dank conference rooms in the basement of the UN. And nothing like Susanna was later to face with the Sustainable Development Goals, because, you know, I felt a rather lonely figure doing this. Most of my colleagues in the development community itself were deeply skeptical of a set of goals as a way of directing global development. My own UNDP colleagues felt that I was betraying the whole human development movement, which is, in a way, is a more sophisticated way of measuring and charting development because it integrates rights with development. And so, as I say, my own policy people thought I was sort of selling out to simple headlines. And amongst governments, our UN sets another set of goals not terribly important. And so, we had the great luxury of concocting these goals in, by UN standards, semi-secrecy, in that nobody was terribly interested. And yet, almost immediately, that we unleashed them on the world, you know, imperfect though they were, much more limited, much less sought through than the latest Sustainable Development Goals, they proved revolutionary because suddenly they allowed the international development community to cohere behind simple goals which had a constituency from Western donor publics all the way through to publics in developing countries themselves. And the reason I have bad Bolivian Spanish is that I spent a significant part of my earlier life as a political consultant working around the world, including in Latin America. And I saw these goals as highly liberating because from my experience of doing elections over that region and others, I saw that if you can force a government to declare that it's going to invest in education during its term in office, and that stretches from a commitment a government makes to its people to how it then shapes its relationship with its donors after that election, you create a set of very transparent development objectives which, in a sense, are a through line which link donors at one end to recipients at the other and most critically allow those recipients to hold their governments to account. And in countries as different as Brazil and Vietnam and a number of very significant, well, Kenya and East Africa which went for universal primary education as a result of this, one saw this happening. And most critically, it allowed the donor, well, not most critically, but in a similar way, allowed the donor community to combine in ways that hadn't happened. You had all this closed-in expert advice in the past. You had, you know, the World Bank saying one thing, UNDP saying another, and the DFID or the IMF or others saying different things. And this really brought a sort of not necessarily agreement about methods, but agreement about objectives in a way that the community simply hadn't had before. I mean, just one last point in terms of, you know, what I would also say was that the MDGs were of their time. They were a time when there were social democratic governments in power across most of the key Western capitals. Clinton was in power in the U.S. still, just at the beginning of the process at least. You had Schroeder in Germany, Blair in London, Chirac, although a conservative, really for these purposes, is a social democrat in power in France. And that was terribly influential to the philosophy of these goals, which were government goals. It's how can we take the welfarism of the West and apply it to creating social safety nets around health and education and environmental activity in the South and gender as well. And, you know, the biggest transition from, I think, from the MD, the two big changes from the MDGs to the SDGs are one, that it was a much more public, global process that created them and they have the strength of that. And second, there was an understanding that transformation in countries going forward is not just going to be government. It is going to be a dynamic partnership of government, civil society, and the private sector. And that the scope and ambition of the SDGs simply are not achievable unless you mobilize that array of partners to it. This is beyond your agency and the other development agencies of the West to deliver, even if they all did 0.7. This is about transforming global societies in dramatic ways and it needs the power and enterprise and brains of all three sectors to deliver it. Gracias, Cristina. Gracias, secretario y directora, por invitarme a participar. Es un gusto estar aquí. It's a pleasure to be with Mark. Mark, aparte de haber sido un colega, es un amigo que siempre ha marcado el sendero dentro de Naciones Unidas, así que es un real placer estar acompañándolos en esta noche. Yo vengo con una perspectiva, les diría triple, respecto a la vinculación entre... en mi vinculación con la AECID, mi vinculación personal. Una es la perspectiva de Naciones Unidas, de la cual voy a hablar ahora. La otra es la perspectiva iberoamericana, donde yo quiero resaltar especialmente porque el rol de AECID en la perspectiva de Iberoamérica más el Caribe es significativo y es algo que... en lo cual ha agregado un valor muy, muy importante. Y, por supuesto, la tercera es la perspectiva bilateral entre Argentina y España, donde también hemos hecho muchas cosas juntos. Así que, desde los tres ángulos, con los tres sombreros, felicitaciones y feliz 30 años, que tanto significan, como bien lo remarcó Mark, en la historia propia de la España reciente. Yo coincido con Mark que la creación, la definición de los MDGs fue un momento pivotal de las Naciones Unidas. Y él ha sido sumamente humilde en la descripción de cómo ocurrió, pero yo estoy convencida que hay dos personas a las cuales hay que definitivamente darles todo el crédito de los MDGs. Una persona, lamentablemente, no está. La perdimos hace muy poco, Kofi Annan. La segunda persona, por suerte, está y está con nosotros y es Mark. Solo la visión, la osadía y el desafío a las normas establecidas dentro del sistema que tenían la combinación de Mark y Kofi hicieron que esos objetivos se plasmaran. Y el solo hecho que se definieran objetivos, que se pusieron tiempo y que se midieran, como Mark bien indicó, significó una diferencia enorme para empezar a alinear los vectores. Yo soy ingeniera, así que siempre uso figuras geométricas. Alinear los vectores para lograr mejores resultados. Así que el que se haya pensado una agenda con ese criterio fue fundamental. Les recuerdo a todos que el avance que se hizo en términos de desarrollo en los 15 años en los cuales estuvieron vigentes los MDGs fue extraordinario. Y eso fue lo que llevó a este nuevo proceso cuya génesis estuvo en Río, en la reunión de Río, en Río más 20, surgió esta noción de que se nos termina, porque al principio había escepticismo, pero después había sensación de vacío, se terminaban los MDGs y después qué. Y entonces empezó ese proceso que como bien describió Mark, fue un proceso eminentemente consultivo, exactamente lo opuesto a lo que había sido el de los MDGs, un proceso consultivo no sólo en el cual se involucraron los 193 estados miembros, sino que se involucró la sociedad civil, se involucró el sector privado, se involucraron actores que normalmente no eran parte de estos procesos, distintos colectivos, los colectivos, por supuesto el de las mujeres, pero múltiples colectivos representando distintas necesidades, lo cual hizo muy rico el proceso, pero muy difícil, porque cada uno tenía su prioridad y quería que esa prioridad figurara y que figurara de una determinada manera. Recuerdo que teníamos enormes presiones desde el Reino Unido de parte del primer ministro, el primer ministro insistía que debían ser no más de 10, y yo le decía van a ser los que podamos, 10 suena fantástico, tiene toda la métrica de nuevo como ingeniera, pero llegaremos a los que lleguemos, lo importante es llegar, y entonces ahí voy a lo del 2 de agosto, que es muy importante como día, porque en realidad ese fue el día de la adopción, después se adoptó por aclamación a nivel de los líderes, pero el día que se cerró fue el 2 de agosto, agosto es el mes de vacaciones, entonces si no se cerraba ese día, no íbamos a llegar y no íbamos a llegar a tenerlos para la asamblea general, la asamblea en la cual se festejaban los 70 años de Naciones Unidas, donde el Papa estuvo presente, es toda una simbología, y ese fin de semana había que adoptar, y por la creatividad que siempre tienen los Estados miembros, hubo un acuerdo, y les voy a contar toda la historia, hubo un acuerdo entre Estados Unidos, Israel y Palestina, en un lenguaje que afectaba al tema de territorios, los famosos temas de territorios, que era un lenguaje creativo respecto a la historia que usaban Naciones Unidas, y hubo muchos países, entre ellos Argentina, que se pusieron absolutamente cabeza abajo, y dijeron así no sale, era un lenguaje políticamente insostenible, estaba todo el tema del Saharaui, estaba el tema de las Islas Malvinas, y muchos otros territorios en los cuales hay un lenguaje muy delicadamente armado, y entonces me llamaron porque se caía el acuerdo, por algo que no tenía nada que ver, bueno, logramos negociar y volver al lenguaje original, y que los tres aceptaran el lenguaje original, pero esto muestra la complejidad de ese proceso, el haber llegado a 17 fue increíble, ya sé que tienen muchísimos targets debajo, pero ya los 17 son un número realmente importante, aunque mucho más de lo que Cameron hubiese querido en su mente de marketing, agregamos un objetivo explícito para hablar de rule of law, es decir, hay explicitado, así como Mark hizo referencia a que por primera vez se plasmó la democracia como parte de la agenda explícita, acá se habló del desarrollo y la necesidad de que las instituciones estuvieran a la altura y que si esas instituciones no están a la altura, es poco probable que el desarrollo se dé. es una agenda increíblemente ambiciosa, algunos dicen quizás demasiado ambiciosa, yo creo que es la agenda política que cada Estado, que cada gobierno debiera tener, porque esa agenda y lo más importante es una agenda universal, aplica a todos los países porque cuando uno la mira no hay país por mejor desarrollo que tenga, incluyendo los nórdicos, que pueda decir cumplo con todo y aún cuando se haya avanzado en la agenda siempre hay oportunidad de darle una vuelta adicional. Es una agenda de una riqueza política increíble, por eso yo creo enormemente que tiene, hasta que no sintamos que los líderes políticos realmente la abrazan como su proyecto, así como decía Mark, él creía en la génesis de la agenda del milenio, no la vamos a tener realmente con la fuerza que se necesita. Tan ambiciosa es la agenda que como bien dijo Mark también, no hay forma de que esto sea cubierto con la ayuda al desarrollo. Pero también he de decir, y esto es muy importante, el rol multiplicador que puede tener el 0,7% aplicado en ciertas cosas, dirigido de manera muy particular a creación de capacidades determinadas que viabilicen la participación del sector privado de manera adecuada. Crear los mecanismos que hagan que los procesos funcionen como deben funcionar, de nuevo vuelvo a insistir, dentro de las reglas del juego que corresponden, es hace que la ayuda al desarrollo sea aún más significativa en su rol que cuando quizás la agenda era menos ambiciosa. Y es fundamental que sostengamos esto porque hay quienes dicen con la participación público-privada, con la participación de otros actores, con el presupuesto propio de los estados, debiera ser suficiente para que la agenda sea viable y yo llamo mucho la atención sobre este tema, tenemos que, vamos hacia eso ahora, tenemos que pensar bien cómo usar esa ayuda, cómo aplicarla, en qué tipo de países, aquellos países más necesitados, de modo tal que su efecto de apalancamiento sea tal que realmente la diferencia sea significativa. y paro acá. Interesantísimo, nos has puesto ya entre los dos en el punto de, bueno, con esta agenda tan global, tan completa, tan ambiciosa, cómo nos organizamos y cómo vamos deslavazando el terreno para realmente conseguir el grado de desarrollo que queremos para nuestras sociedades occidentales más avanzadas, para las menos avanzadas y cómo interseccionamos para ser eficaces en una agenda pues que todo está unido, que todo es transversal y que además no es de obligatorio cumplimiento, es de responsabilidad de cada uno de cumplirla, ¿no? Entonces, vayamos por partes, retos en estos momentos y métodos para poder realmente cumplir la agenda. Bueno, I mean, I think, you know, there is both, as you said, there's, I mean, there's a global and there's, then, if you like, a country level. At the global level, it seems to me that the three constituencies that we both mentioned of governments and multilaterals, of business and of civil society, you know, each have to go through their own evolution to understand the power of partnerships between them and the cultural changes each has to go through to get there. So, in the case of governments and MDBs, it's to kind of break themselves out of their narrow box of the official world where officials talk to officials and have a comfort zone around that. to dealing with the kind of, if you like, less house-trained worlds of business and civil society. And so, you know, I imagine, 10, 15, 20 years from now, government development agencies or, for that matter, the World Bank or UNDP having a very different feel about them to today, being much more sort of around, genuinely around partnerships and coalition building. I mean, that is a very good talk at the moment and there are lots of partnerships, but they are not of the transformational ambition that I think is needed. Then, I think, in the, and by the way, the other thing that governments have to do in that is overcome their reluctance to deal with business. You know, there's always this terror that you're going to give one business a leg up at the expense of another. You're going to invite them into a project and then their competitors are going to cry foul. And so, it makes a really sort of risk-averse official development community which has got to be overcome. The second, you know, is civil society which, you know, is in a sense always enjoys a little bit the privileges of both being in and out of things. You know, being able to throw stones from outside and then leaping into the glass house when it's convenient. And you don't want civil society to lose its outside challenger role. But, you know, it's got to kind of step up to the plate and, you know, professionalize activities when it is engaged in development in the field, have a degree of accountability and transparency about its behaviors of the kind that it demands from others. And the third bit is the private sector business which, you know, brings both the economic and often the sort of inventive and intellectual power to transform how we solve problems. But business, you know, when it engages in this, sees it as almost a sort of public relations, CSR-type thing to do and hasn't sort of jumped in its own understanding of this to where it needs to get to which is that development is the next business frontier. That extending health care to people who don't have it and finding business models to do it in a way which is sustainably profitable or helping countries jump to renewable energy solutions or to building out the infrastructure for growing populations in so much of the world. You know, that these are the future markets. This isn't charity. This is at the core of future long-term business success. You know, you're not going to sustain a successful banking industry or even construction industry or even an SME just by staying inside the Spanish market. You know, it is a global stage on which you have to compete where all the demographic growth and most of the economic growth is going to be in what we now call emerging markets. And so, you know, business just has to sort of completely reverse its view of where opportunity is. And then just very quickly, if these three big sectors globally kind of go through the transformation to be partners going forward, then where are the partnerships made? And here I very strongly believe they're not made in Madrid or London or even New York or Brussels. They are made at the country level. You know, businesses are correctly terrified of these endless meetings that we on the international official side love. You know, you just watch them in horror when they find themselves in a UN conference room. The last speaker after every government representative has declared themselves on the problems of the world, then one business person is allowed to say something. Well, you know, and SMEs just won't even go near any of this because they don't have the time for it. So, you know, I feel you've got to kind of bring this down to the country level, to the sector level, where there are really down-to-earth working partnerships where countries declare what their priorities are, where they're going to create the incentives or the financial sort of play of their own to create the new urban infrastructure they need for new cities or the education systems, and then invite in civil society and private sector around those objectives, but in a smart way which allows the private sector to make money, because that's what it needs to do to sustain itself, and civil society to kind of meet its objectives equally. So, you know, it will be a much more decentralized, localized model of development decision-making because you simply cannot make these partnerships work at the global level other than at a sort of 30,000 feet conceptual pledge to cooperate, but the actual deals or partnerships get struck at the sector level inside a country. No hemos puesto, no nos hemos puesto de acuerdo, Mark y yo, no hablamos antes de qué es lo que íbamos a decir, pero coincido absolutamente cuando él resalta la necesidad de la visión absolutamente centralizada en el país, en el lugar. déjenme dar otra lectura, otra aproximación a la pregunta. En primer lugar, yo creo que el secreto está en que el liderazgo político de los países adopte realmente esta agenda. No es factible que la agenda avance con la velocidad, con la ambición, con el esfuerzo que significa si no hay una convicción de parte del liderazgo, pero ahí es donde yo también creo que la sociedad civil tiene que cumplir un rol muy fuerte de exigir y demandar que estas cosas pasen. Entonces, ese es el primer elemento, el que los gobiernos efectivamente se apropien de esta agenda y se apropien de esta agenda porque es una agenda que sirve para definir sus propios objetivos como agenda política. Hecho esto, vamos a tener definitivamente 193 formas distintas de implementarlo porque vamos a estar midiendo y partiendo de distintas realidades. Y allí va lo que decía Mark, que es la necesidad de tener una visión muy descentralizada. A mí me parece que el sistema multilateral tiene que cambiar fundamentalmente para que esto sea viable. Y la cosa en la cual más tiene que cambiar es en transformarse realmente en asesores de políticas públicas. Es fundamental porque la transformación que se necesita y ahora voy a ir al tema de público privado requiere de marcos regulatorios distintos, requiere de políticas públicas distintas, es decir, no es una visión de proyecto que de alguna manera era la forma de implementación de la ayuda hasta ahora. Esto es una visión de marcos de referencia que viabilizan que las cosas pasen. y eso solo es factible si sobre todo el sistema multilateral pero el sistema de ayuda al desarrollo los países que contribuyen al sistema se mueven fuera del ámbito de proyectos a un ámbito de asesoramiento de políticas transformativas. ¿Y por qué digo esto? Porque yendo al punto que hizo Marc de la necesidad de la vinculación del sector privado un sector privado que tiene que ver la sostenibilidad del negocio a través del desarrollo y de la sostenibilidad del planeta no hay otra forma de hacerlo el punto más débil que tiene el atraer al sector privado es el manejo de riesgos es decir claramente hay en el sector privado una enorme adversión al riesgo que puede significar el participar en negocios en ciertas partes del mundo emergente ahora si no participan nunca vamos a llegar al próximo estadio del desarrollo entonces el lograr que se focalice el trabajo en el establecer esos marcos necesarios para que las instituciones se establezcan o para que las leyes para hacer por ejemplo una participación pública o privada estén vigentes pero no solo la ley del PPP sino todo lo que se necesita alrededor de eso las regulaciones alrededor de las telecomunicaciones alrededor de la infraestructura en general porque infraestructura es una parte central de esta agenda definitivamente la energía a menos que eso se pueda manejar disminuyendo el nivel de riesgo va a ser muy difícil que participe el sector privado o que participe el sector privado no pretendiendo una tasa de retorno del 25% que entonces o hace inviable el proyecto o hace que se embarquen los países en cosas que en el largo plazo van a ser muy muy negativas entonces creo que hay que focalizarse mucho en esto de cómo contribuir al cambio de las políticas públicas que sean políticas públicas que sean habilitadoras de la participación del sector privado de manera constructiva y la sociedad civil tiene que también entender esto porque ya no estamos hablando de ser bondadosos y lograr que un grupo esté mejor y hacemos este trabajo en esta villa estamos hablando de transformar políticas públicas que tengan un efecto multiplicador que entonces si llegue a la población en general eso que en los países desarrollados se da por entendido es lo que falta en los países en desarrollo y eso tiene que ser lo que haga el salto transformador entre lo que fue el progreso de los MDGs y lo que tiene que ser el progreso de los SDGs permíteme preguntarte sobre un tema muy concreto has hablado de la necesidad en el fondo de que es imprescindible el liderazgo político y que los gobiernos asuman esta agenda y los gobiernos la aterricen en su acción interna y en su acción externa en este caso yo creo que estamos todos aquí en una situación extraordinaria porque nuestro gobierno la ha asumido y ha dicho esta es nuestra política de país pero no es como tú has dicho la norma a ver que podemos hacer como crees que debemos movilizarnos para que realmente ocurra esto estamos en el año 12 es decir nos quedan 12 años y si todavía tenemos que hacer el convencimiento y probablemente en un entorno multilateral muchísimo más débil del que teníamos en 2015 definitivamente el entorno multilateral es muchísimo más débil y podemos hablar de ello si el tiempo da pero es lo que es entonces tenemos que trabajar en reforzar el entorno multilateral entendiendo las limitaciones que tenemos a mí me parece que a pesar de que hubo un enorme proceso de consulta de los SDGs esto nunca tomó nunca fue apropiado al más alto nivel político en términos generales es una excepción la del presidente Sánchez lo digo mirando esto desde afuera hay algunos otros casos creo que estos dedos de la mano así seguro que me sobran entonces lo que yo creo que es un trabajo fundamental ahora es que se entienda que esta no es una política de los burócratas de Nueva York no es una política de los funcionarios que tienen la agencia del desarrollo o el sector dedicado en el gobierno esta es una tiene que ser una política de gobierno si no pasa eso no se va a llegar a la transformación que se necesita y ahí es donde yo creo que es el primer trabajo que hay que hacer desde el multilateralismo desde las agencias en una contribución horizontal que es explicar esto en términos políticos yo he hablado con muchos jefes de gobierno y jefes de estado algunos de ellos ni siquiera lo eran en el momento que se adoptó la agenda y casi como que lo ven si ha habido cambio de color político lo ven como bueno algo que hizo el anterior ahí lo tenemos en piloto automático y alguien está trabajando hay que traducir la agenda en términos políticos esto lo he discutido mucho con colegas dentro de Naciones Unidas hay que elevar el diálogo de la agenda 2030 a nivel político para que después se traduzca en una agenda de impacto genuino de desarrollo que tiene una ambición y abarca tanto que solo si es central a la agenda del gobierno va a poder existir lo que sea la verdad la verdad es que como Susana dice multilateralismo es weak porque un montón de gobiernos no son como la española española y uno no can't help but be struck by the irony that the MDGs designed by me and a couple of chums in an airless conference basement room in the UN got much more global political support by this stage in their life than the SDGs which were hugely consulted all over the world by a million people or more and that is only because of changed times. You know the MDGs were launched into a much more sympathetic global environment where there was much more expression of solidarity and cooperation as the kind of political culture of its time and that is gone. The good news perversely though is the very disruptive forces which have turned our politics upside down in so many countries who are the groups behind it, the disruptors exactly the people we want to reach with the SDGs it is those who are left behind in country after country who have driven a generation of nationalist politicians to take advantage of that and seize power they are anti-multilateralists perhaps but their very constituency whether it is steel workers who have lost their jobs in the US those in the UK and smaller towns and rural areas who feel they lost out under the European Union and blame the European Union for their loss of jobs or whether it is the people who have been left behind in India by a modernization which has just benefited 20% of India as people often observe and left 80% behind or whether it is Brazil where again something very similar has happened you know the glory is the SDGs are aimed at exactly those communities the one left behind so my political hope is that when this sort of nationalist authoritarian sort of Caesar vision of how to respond to that that group of voters globally concerns and anxieties is exposed as you know sort of nothing more than a cynical attempt to to exploit the frustrations of those groups they will be open to a much more internationalist thoughtful centre-left progressive message if you like which says you know we understand we need to address your development challenges you know wherever you live in the world and so you know I think what we're at the beginning of is a reorientation of politics to attach much more attention to the unintended effects of globalization the economic changes which leave certain groups heavily disadvantaged across all societies developed and developing and as politics starts to focus in on how to address the needs of those groups it will come back to a more multilateralist position because so many of the issues climate change migration the impact of automation and artificial intelligence on work the world structural employment the world over none of these issues are going to be solvable at the national level alone so there will be a return to multilateralism and we have to be ready for when it comes with a system ready to take on the political challenges that will be put on its shoulders again in the future vamos a dar la palabra a la audiencia pero si me permitís empezamos y luego vemos si vosotros queréis continuar con la misma línea ¿cuál es el papel entonces en este escenario de agencias como por ejemplo la EICIT? ¿qué recomendáis? ¿cómo lo veis? ¿cómo se debe de estructurar el trabajo de instituciones de organismos y de las acciones exteriores por ejemplo en este caso de un país como el nuestro? La primera cosa es que hay que reconocer la finitud de los recursos entonces reconociendo que los recursos son finitos hay que tener una clara idea de prioridades y las prioridades se deben fijar en función por supuesto de la agenda política de política internacional del gobierno eso está claro no hay que perderlo de vista con lo cual se fijarán o geográficamente o por temas este entonces es muy importante esto porque hay una tendencia a querer hacer todo para todos y esto no es factible entonces priorizar es la primera cosa la segunda cosa es esta noción de evolucionar de hacer proyectos para tener un impacto acá a una visión mucho más de influenciar en el desarrollo de políticas y de marcos regulatorios esto es otro gran desafío para las agencias porque yo creo que en general tienen que hacer una revisión de sus perfiles para poder avanzar en este sentido pero me parece muy muy importante que se haga un análisis profundo en esto y de nuevo se decida priorizar porque tampoco es que todos van a ser capaces de hacer todo entonces de repente no solo hay una segmentación geográfica o de temas sino aparte de una segmentación de que en qué podemos nosotros transferir conocimientos transferir experiencia para lo cual lo que se hace internamente en el país es muy importante porque no se puede vender lo que no se conoce entonces me parece que la belleza que tiene esta agenda universal es que da la oportunidad que haya una ligazón una vinculación entre la política hacia adentro y la política hacia afuera en términos de desarrollo muy grande y usar como como este trampolín a la agencia para transferir parte de esa política o esa experiencia en política de desarrollo aquellos que están buscando iniciar un camino parecido y de nuevo segmentando segmentando geográficamente por temas reconociendo la limitación de los recursos y la humildad de que uno solo puede llegar hasta un cierto punto para lo cual trabajar en vinculación con otros trabajar integrados con otros trabajar en Iberoamérica con las agencias que hay en la región es muy importante también también a word powerful idea given that world of limited resources pero en la misma que yo he visto con british development policy que hay historial links y hay en la misma la misma hay en la misma la misma understanding y cultural misunderstanding as a result of those links but it does seem to me you need to play that into your development strategy because it does allow you to kind of mobilize and partner and leverage your impact in ways that otherwise wouldn't happen and above all just be brave and inventive I mean Susanna commented earlier that you know business is risk averse I think the whole problem with the development community is each of the three sectors I've named are risk averse business is risk averse because it's easier to make money in its domestic markets governments and aid agencies are risk averse because it's taxpayers money and every time something goes wrong there's a hell of a row and you know and therefore you know and civil society is risk averse because you know it kind of is playing to its donors too often the only bits of civil society which tend to really kind of take off and take risks are foundations funded by one donor e.g. the Gates Foundation or Open Society Foundation of George Soros or very small NGOs which again have a very narrow small educated donor base who fund them precisely because they know they're going to take risks but you know here is the most risky set of policy objectives in the world development weak institutional surroundings you know a lot of corruption a lot of fragility in the states you know and we have a set of actors playing in it who are some of the most risk averse in the world so you know there is a contradiction there which has got to get resolved we have a couple of words for example good afternoon I'm Lucas from the Embajador of Brazil I would like to ask you to comment a little bit about the role of the development banks the national and the regional and the World Bank how they can contribute not only in terms of financing but also in terms of expertise para formulación de proyectos para y si piensan también que esos bancos están se apropiaron de la agenda para que esos proyectos también tengan objetivos consonantes con la agenda 2030 Hola, buenas noches un privilegio escucharles sobre todo a los artífices en la práctica de la adopción de los objetivos de desarrollo sustentable y de desarrollo milenio sostenible perdón y desarrollo milenio me genera mucha curiosidad cuál fue si hubo retos importantes al momento de adoptarse por parte de los países denominados en vía de desarrollo estos objetivos y bueno si hubo si hubo estos retos al momento de la adopción sobre todo retos al momento de la implementación es verdaderamente esta agenda universal goza de universalidad porque bueno esta concepción del desarrollo que en ocasiones es un poco occidentalizada quizá no sea muy fácil de permear dentro de estos países en su adopción en los países en vía de desarrollo inclusive algo que se comentaba la democracia que dentro de la visión occidental es por consenso la forma de gobierno mejor adaptada en muchas ocasiones se cuestiona todavía por parte de otros países entonces si nos cuestionamos inclusive la forma de gobierno qué tan fácil es adoptar estos objetivos y qué tan universal es este agenda gracias we lost the translation on that one but you're saying I should do the last first one the first one sorry yeah okay the multilateral development banks I think have played a huge huge role in and you know if you take something like either the Latin American Development Bank or the World Bank both have had huge there have been very senior Brazilians in both and tremendous sort of influence of Brazil on the policies of both institutions as befits a country of Brazil's standing but you know I think these are institutions which are increasingly suffering from their western beginnings I mean which links up in a way to the second question and you know I worry particularly at the moment that with China having created a new sort of set of lookalike institutions you know in terms of their governance and that you know western countries are members of but where China is the dominant shareholder that there is a real risk that the Americans are going to look at the World Bank and even the Latin American Development Bank both based in Washington and be tempted to make them arms of American mercantilism in the way that these new generation of international institutions based in Shanghai and Asia generally are you know essentially in some ways probably do represent a Chinese vision of global economic growth so I think there is a real risk that in this very bilateralized moment or at least with a new global struggle appearing to emerge between an American led world and a Chinese led world that these institutions may find themselves you know forced to choose sides so you know and I think again with the World Bank particularly there is frankly rather less embrace of the SDGs than there was of the MDGs but Susanna would know better and so you know I think there is a real challenge these institutions have done incredibly good work over the years they have made some catastrophic mistakes as well but you know their net net impact I believe has been good and so we need to save them we need to force them into a much more sort of open inclusive vision of global development than you know a kind of top down Washington driven version of it and you know I think they as institutions could be hugely helped by embracing the 2030 agenda more fully than they have and embracing it not in a western vision of it but you know that each country will set its own development path according to its own political culture and priorities the adoption the adoption were enormous the the lograr acord these objectives in many moments seemed to not would achieve I put the last example that refer to the occupations pero como esos ha habido muchísimos. Un reto muy, muy grande fue la adopción del objetivo número 16, el objetivo de Rule of Law, porque ese objetivo introduce taxativamente y mide la evolución de las instituciones, sobre todo la separación de las instituciones, todo lo vinculado a la cuestión de la justicia, al manejo de la justicia, al manejo de la corrupción, es decir, cuando uno mira cada uno de los targets, se destila muy, muy en detalle. Entonces fue muy complejo lograr eso, por supuesto, en todas estas negociaciones cuando se agrega algo siempre hay un grupo que trae otra cosa y se logró el balance. Ahora, para mí, el tema más difícil de la Agenda 2030 no fue tanto la cuestión de la definición de los objetivos que, como hemos visto, se han logrado, sino la cuestión del financiamiento de la Agenda. Yo creo que no estuvimos a la altura en la elaboración granular, en el detalle, en lo que tiene que ver con las formas de financiamiento, que tienen que ser múltiples, como lo hemos visto ahora, pero no se explicitó lo suficiente para, por ejemplo, lograr que los bancos, que son tan centrales los bancos de desarrollo, tengan una parte de Agenda ya más claramente definida. Cuando hablábamos recién de la cuestión del riesgo, los bancos de desarrollo pueden jugar un rol significativo en la reducción del riesgo si se hacen arquitecturas financieras creativas, como les digo, para poder cubrir parte de ese riesgo con el criterio de un banco de desarrollo. Esto recién ahora está empezándose a trabajar, pero no se profundizó lo suficiente como tareas a hacer en el momento de la discusión del financiamiento para el desarrollo. Buenas tardes, antiguo estudiante de la Comisión Internacional. Cuando estaba haciendo el máster, era el paso de los ODM a los ODS, y se nos ocurrió hacer un seguimiento de un objetivo, en ese momento era el agua, en la que lo que más orgulloso nos sentimos era de todo lo que España había hecho en estudiar, en declarar un derecho humano en la Asamblea, en lo que por ejemplo AECIT había colaborado para mejorar la situación de, por ejemplo, en Latinoamérica al agua de saneamiento. Entonces, yo lo que quería saber es, dentro de todos los objetivos, cómo cuando uno de los países tiene un poquito de más experiencia, por ejemplo España en términos de agua, lo puede extender a otros países donde se les puede enseñar esa experiencia, ese financiamiento. España, por ejemplo, es una de las cosas que hizo un seguimiento de un partido político a otro, un seguimiento en cuanto que se creyó que era importante seguir luchando por el derecho humano al agua, o seguir ese seguimiento. Entonces, cómo los países en determinados objetivos, pueden uno ser mejores en un caso, pueden, por ejemplo, extender lo que se ha hecho en Latinoamérica, con un financiamiento, creo que creo que es un equipo medio, no sé qué, a, por ejemplo, Oriente Medio. Cómo se puede coordinar el trabajo de los expertos, por ejemplo, expertos en agua y saneamiento, con el trabajo de los países, y cómo la sociedad civil, que realmente creemos en los objetivos, pero que no pudiéramos alcanzarlos todos, pudiéramos colaborar. Muchas gracias. Gracias. ¿Alguna otra pregunta para esta ronda? Bueno, primero, enhorabuena por el diálogo, porque ha sido muy interesante. Y felicidades a Écid por los 30 años, y a Carlota Merchan, portavoz del Grupo Socialista, en la Comisión de Cooperación en el Congreso de los Diputados. Y quería, además, agradecer la puesta en valor de los ODM, porque de repente parece que había que denostarlo, ¿no? Y lo que supuso en términos de reducción de la pobreza y de cambiar el mundo y de sentar a todos en una agenda común, pues creo que mereció mucho la pena, ¿no? Y ha hecho posible que estemos donde estamos hoy. Mi pregunta va en relación, se ha hablado de los bancos de desarrollo, de los organismos regionales. En un momento en el que el multilateralismo, pues lo hemos visto ahora en Marrakech, y bueno, pues todos hemos pensado, ¿no?, qué hubiera pasado en septiembre de 2015 con este contexto global. ¿Qué papel consideran que están llamados a desempeñar organismos regionales? Por ejemplo, en América Latina, en África subsahariana, los diferentes organismos regionales, la CDA o todo el programa de desarrollo de la Unión Africana, en Asia, hablo también de los que más conozco, ¿no? ¿Qué papel están llamados también a desempeñar como espacios de diálogo también con los países desarrollados? Es un momento en el que hay un retroceso, ¿no?, un repliegue también en el multilateralismo. Gracias. These two questions, and then we have two more, and maybe we'll be closing. So, transfer of knowledge and regional organizations role, right? Right. Sure. Very quickly on both, because I'm sure Susana will also want to just comment on both. They're very good questions. I do think on water, you know, which has been, you know, an issue where there are about 14 international organizations with water, a little bit of water in their mandate. You know, in a world which is urbanizing as rapidly as it is, where even Africa within 15 years will be 50% urbanized, 36% today, the challenge of water is dramatically changing, because it's now a lot about secure, clean, urban water supply. It's also in regions like South Asia about water management because of the water scarcity. And I think, you know, frankly, an awful lot of this is actually going to be private sector delivered, because I think it's no longer, you know, the world of the single clean water well and a lot of the sort of rural village for my village solutions of the past. So I have this strange theory that while energy provision is localizing, water provision is strangely getting more centralized and needing more sort of capital for it, and therefore, you know, it's tending towards being more of a private sector solution going, you know, going forward. So, you know, but let me, I think, just on the other question, I actually think two, I'm glad you asked it, because I would just say, I think two levels of global political organization that we haven't attached enough importance to tonight are one regional organizations, because in somewhere like Africa, the African Union and the African Development Bank are both roaring ahead with a lot of reform going on at the moment and are in a completely different bit of the cycle in that sense to the global institutions. And I think, you know, actually when the global institutions come back, post-Trump and the rest of them, you know, they're going to find much-strengthened regional institutions, and they're going to find their relationship with them very changed, and that's only healthy. The other political level we've not mentioned, and I'll just say it, mayors. You know, actually, if you look at climate change in the U.S. or, you know, in many parts of the world, the group of political leaders who are much closer to the real modern challenges of polluted air, the public health of their citizens, the need for new solutions to mass transit, etc., etc., it's mayors. They are the new hot political crowd, in a way. And, you know, you can see it, they are combining to try and find solutions to problems which their national governments are utterly failing to address. Aparte de agua que ya acaba de mencionar, Mark, yo creo que en términos generales es fundamental hacer transferencia de experiencias. Ahora de nuevo, para eso hay que elegir aquellas cosas en las cuales uno tiene un diferencial y un valor agregado. Y me parece que es fundamental hacer ese ejercicio, ese ejercicio de autorreflexión de dónde tenemos un valor agregado y a partir de allí poder hacer transferencia de experiencia. Yo soy una convencida de las organizaciones regionales, trabajé muchísimo en ese tema. Aparte de que la Carta de las Naciones Unidas, que es una carta muy sabia, habla de las organizaciones regionales cuando había muy pocas. Por supuesto, es sabia porque en aquel momento Latinoamérica jugó un rol muy importante y en Latinoamérica había organizaciones regionales. Paso un mensaje parroquial en esto. Pero la realidad es que tiene un capítulo dedicado dentro de la Carta a las organizaciones regionales que cuando uno lo mira en el momento en que la Carta se firmó, es medio como extraño. Ahora, hoy por hoy hay un enorme espacio. Yo vengo ahora de una reunión en la cual estuvimos hablando de África exclusivamente y hay un enorme espacio para trabajar no solamente con la Unión Africana que está haciendo esa transformación a la que Marc hacía referencia, sino también con las regionales dentro de África. Y me parece que hay otras regiones que están empezando a entender que es fundamental ponerse más fuertes en este sentido. Así que yo creo que la articulación con las regionales es muy importante, sobre todo para favorecer la fertilización cruzada de ideas y de soluciones y de políticas que a través de estos mecanismos pueden ser facilitadas, sin duda. Bueno, cogemos dos preguntas más. Gracias. Gracias. Los habéis compartido y sobre todo esta iniciativa de la agencia de cooperación de abrir estos diálogos que creemos que desde el sector de cooperación, de los actores de cooperación, nosotros estamos aquí varias personas que pertenecemos a organizaciones no gubernamentales y a la coordinadora de organizaciones no gubernamentales, que hizo un trabajo muy comprometido en todo el proceso del establecimiento de la agenda de los ODS. Yo creo que fue paradigmático el trabajo que se llevó a cabo y se realizó, no solamente desde nuestro compromiso dentro de la cooperación, sino como actores sociales también. O sea que logramos articular actores sociales con la cooperación. Y en ese sentido me gustaría escucharles a ustedes cuál es el rol que están viendo para la sociedad civil, para los movimientos sociales. Nos has hablado, Susana, del sector privado, pero me gustaría oír, escuchar más qué se espera, qué esperáis. Porque yo creo que la articulación, si no se trabaja en articulación muy seria y muy reflexiva con los movimientos sociales y con la sociedad civil, yo creo que puede ser un fracaso. Entonces, ¿qué esperamos? Hola, hola. Yo soy David, soy de Brasil y soy alumno del Máster de Cooperación Internacional de la Complutense. Me preguntaba más a Mark, entonces la voy a hacer en inglés. Mark, I completely agree with you that the rise of nationalist leaders in some countries is linked with citizens' frustrations with their former governments or even with actual governments. But as a Brasilian, I'm not as hopeful as you are about nationalist wave ending very soon. So, my question is, what we as actors of civil society can and should do to create a reality where multilateralism and cooperation can flourish even with the bad political environment? Hola, gracias por la intervención. Yo quería preguntaros si existe una manera de seguimiento, de seguir los procesos de implementación en los países y si existe también un mecanismo de sanción para dar un push a los países de atención, no como una llamada de atención. Y también quería preguntaros en cuanto al objetivo 16 que mencionaba Susana antes, si en los países, sobre todo los países en el continente africano, aquellos que les cuesta un poco más con este objetivo, ¿qué resultado habéis visto desde la implementación de la agenda en este tipo de países? Muchas gracias y felicidades a la agencia por el 30 aniversario, por contar con un triplete de expertos que a mí me estáis dejando impresionado. Me da lástima que sea un día, quizá un tanto, una hora, un tanto extraña, por esto es para llenar un anfiterato muchísimo mayor. Muchas gracias. Yo represento a una fundación que se dedica a proveer, trata de proveer servicios básicos como energía y comparto la crítica con las instituciones, esa cierta crítica o ese deseo de cambio en las instituciones multilaterales o los bancos de desarrollo de reducir esa adhesión al riesgo o de orientarse hacia políticas que muevan realmente la aguja. Hay algo que podemos encontrar, es que países en vías de desarrollo tengan un mix, en el caso del objetivo número 7, que es el que más conozco, te encuentras países con un mix energético completamente renovable, o sea, ya alcanzado el objetivo de renovables, pero que sigan existiendo millones o miles de personas sin acceso, que sería algo paradigmático. Mi pregunta es, muy concreta, es, ¿creen, identificado ese problema en los multilaterales, ¿creen que ahí realmente están cambiando o de qué forma tendrían que cambiar realmente su forma de trabajo? Gracias. Respecto a la primera pregunta de los actores sociales, yo creo que se ha quedado claro que solo se puede vertebrar esta agenda con los tres ejes, y uno de los ejes son los actores sociales. Usted hacía referencia al trabajo que se hizo para llevar adelante la creación de los objetivos. Ese 2 de agosto, yo estaba en el momento que se adoptó, tengo la foto del momento, en la cual tengo una niñita de 3 años en mi falda, porque la hija de un staff mío estaba con él, y se largó tanto el día, y yo la tenía mientras que estábamos en el podio, y atrás estaban los representantes de las ONG, cuando se aprobó un enorme aplauso y una gran alegría, y yo vi llorando mucha gente que había trabajado desde la sociedad civil, y estaban, sobre todo mucha gente joven, con lágrimas en los ojos, porque era el primer resultado. Ahora, el primer resultado es el papel, y el papel todo lo resiste. Ahora hay que hacer que esto pase, es un poco lo que estábamos hablando acá. Sin lugar a dudas, para que esta agenda efectivamente responda a las necesidades que Marx describió como las necesidades de los insatisfechos del mundo en este momento, la sociedad civil tiene que tener un rol fundamental, y tiene que ser uno de los que articule el mensaje de que esto se ha entendido, hemos entendido que hay un problema de que la gente se ha quedado atrás, y hemos encontrado colectivamente una forma de encarar el problema a través de la Agenda 2030. Eso, que también lo tienen que entender los políticos, yo creo que los distintos colectivos son fundamentales para que esta desesperanza, esta reacción que hay, que es una reacción de protesta, pero sin tener noción de hacia dónde ir, se transforme en una reacción de esto es lo que queremos y esto es lo que exigimos, y entonces haya un contrato social nuevo entre la gente y sus líderes políticos. Estoy convencida de eso. La segunda es para ti, Mark, en cuanto a seguimiento, hay todo un mecanismo de seguimiento, eso está totalmente definido, si hay algo en lo cual las Naciones Unidas es bueno es para establecer esquemas de seguimiento, medición, todo eso existe y de hecho empezó al año siguiente, en el año 2016 fue el primer año y algunos países fueron voluntarios ese primer año, porque obviamente el recorrido era muy corto, se han agregado muchísimos países más, no hay un mecanismo de sanciones porque esta es de adhesión voluntaria, lo que pasa es que aparecer con luz amarilla o con luz roja no le gusta a nadie, entonces yo creo que lo que se establece es la presión de la revisión de los pares y eso me parece que es un incentivo en el buen sentido para que se haga un trabajo. En cuanto al avance de los bancos de desarrollo, yo he tenido conversaciones con el Banco de Desarrollo nuestro de Latinoamérica, acabo de tener una con el Banco de África y este tema lo tienen en el radar, tienen en el radar que necesitan ponerse creativos e inventar soluciones que sirvan para ese puente para disminuir el riesgo. ¿Cuán avanzados están en la práctica? Me parece que están empezando a ser algunos ejemplos, pero una vez que se convencen, yo creo que esto tiene un efecto de rápida implementación. Bueno, mira, solo un adicional word sobre civil society, porque yo me gustaría que te quiera decir que es el menos importante leg, es igual importante con los gobiernos y el privado sector, y la manera que yo veo, como alguien que trabaja con todos los tres legs, es sobre las cuestiones críticas de la acción de los objetivos, como lo que pasa en la práctica de un sector supply chain, por ejemplo, wages paid to laborers, o agricultural practices around the harvesting of palm oil, o muchos otros temas. Es la civil sociedad que ha both raised the issue y shamed governments y el sector sector into addressing them, y que es crítica en términos de, en términos de colaboración y modelos, a ver que se veía detrás. Y así, yo veo civil society's role como el independiente champion de real improvements en estos áreas críticas, el escurrido que mantiene ambos los privados sectores y los gobiernos a cabo, pero uno que también engares con ellos en finding fashioning solutions que van a trabajar. Y cuando ves a la whole área de social impact, some de las mejores innovaciones come first from civil society. Es el actores que often help take them to scale, pero el thinking, el frontier, el front line ideas son coming out de tu sector. El segundo, y así, eres absolutamente crítico. I mean, please don't leave tonight thinking anything that either Susana or I think otherwise. On Brazil, look, I'm not optimistic. I was trying to look for a silver lining. You know, I think a lot of these very bad governments are here for a while, frankly. I don't want to embarrass our hosts by getting into politics here, but, you know, and I apologize. But, you know, the fact is I think what has happened is politics has got redefined around the winners and losers of globalization. It's a much longer argument. And that, you know, we are moving from, if you like, a class-based politics, at least in the systems I've been used to, to this winners and losers. But, you know, that means that those of us who believe in progressive politics and multilateral solutions to things have to fashion messages that can prevail with those constituencies. And, you know, Trump will go, Bolsonaro will go, just through the natural electoral pendulum and term limits. But I don't think the forces they represent will go. I think they are there for the long term in the nature of economic and political change in all our societies. So I think it's, you know, we have to fashion a multilateralism which clearly delivers results in a way that, you know, they are going to be forced to engage with us because, you know, if they want to stop the public health problems of their urban populations, they ultimately are going to have to come back to the table on issues like climate change. So, you know, we've got to just make sure we've got a strong multilateral platform for where, when countries come back to it. But, you know, as I think we both acknowledged at the beginning, these are lean years. There's just no way around it. These are lean years for multilateralism. I think Susanna has addressed the implementation point. I'd just say on Africa, which was the second part of your question, I mean, look at the Mo Ibrahim Index on African Governance, which is published every year. This year's just came out a few weeks ago. You know, it very scientifically measures the quality of government in the region. And the good news is it's improvement. You know, it's, you know, lots, you know, lots further to go, but it's improving. I always like as one comes to the end of sessions like this to remind everybody involved in development that's what's happening all over the world despite these political setbacks. It's improvement. We're just coming out of 30 years when, you know, poverty has been reduced, more poverty halved under the MDGs as a proportion. But, you know, access to education, access to health care, you name it, across all the goals, MDGs and now SDGs, the big word is improvement. I mean, we've achieved more in the last 30 years than in centuries before that. So, you know, it's very easy to kind of feel beleaguered and get depressed. And, you know, if you look at something like energy, huge challenges of securing access to energy for all. But, you know, I last week got stuck in Africa and the plane I was hoping to take direct back didn't fly. So, you know, I went on one of those stopover planes which went to Dar es Salaam and God knows which other African capitals before we finally got back to London. But it did remind me that that map of Africa which showed it completely dark at night, which you've seen, it's such a powerful map, or almost completely dark, is fundamentally changing. You know, a city like Dar es Salaam now for all its development problems, you know, there are an awful lot of lights at night there. So, you know, one way or another, you know, access is improving. More people have got lights and more kids can therefore do their homework at night. and, you know, more dads and moms can listen to the radio or, you know, able to do the washing with electric powered support. So, you know, the life of an African family is being transformed slowly by access to energy. So, again, the word we need to take away is we are winning. You know, things are improving. Only to add a detail without doubt, what has been done in the last 30 years is incomparable in any terms that one wants to But, it is also true, and we have to forget it, that inequalities in certain sectors have grown. So, when we think about this agenda, this agenda is the agenda of the absolute poverty without doubt, but it has a very big focus in the inequalities. And the inequalities of all types, the inequalities of gender, the inequalities of education, the inequalities. So, as as we have advanced in the struggle against poverty in the sense absolute that was the first that had to give, now we have to give the other struggle, the struggle of the capacity to access to all the same way to what we corresponde. And that is much more complex and that is why we have an agenda much more complex and that is universal because the inequalities are not only in Dar el Salam or in a villa of India, the inequalities are in Pittsburgh. and there is where the complex is much greater and where the intervinculations are much more difficult to resolve. And Susana, if you allow me to finish and concluing with this focus on people and don't leave nobody behind the government of Spain has taken this agenda and in a pionera has made this agenda a plan of government and has put in her all the determination possible for that we can here and in our actions out. Queridos amigos Susana Mark you have inspired you have inspired and have animado a que nos próximos 30 años la EZID y el Ministerio de Asuntos Exteriores Unión Europea y Cooperación cojan vuestras estupendas enseñanzas para que así caminemos juntos hacia un mundo donde nadie se quede atrás. Muchísimas gracias. Aplausos 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 Aplausos